...y sentir el maravilloso sabor de tus labios una noche más. Eso está mejor. Espero que siga mejorando. Por eso te amo tanto. Bueno, Victoria, si ya todo está bien entre los dos... ...entonces yo me tengo que ir a terminar unas cosas para la campaña de Jorge. No, 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 no se le ocurra moverse, caballero. Quiero estar así, pegadita a mí toda la noche. Y así como me acuesto, así me quiero despertar. ¡Fátima! ¡Fátima! ¡Fátima, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? No, no es nada. ¿Cómo que no es nada? ¿Qué te pasa? ¿No me quieres contar? ¿No me tienes confianza? Es que me da vergüenza. ¿Cómo que te da vergüenza? No seas tonta, Fátima. Cuéntame lo que sea, lo que tú quieras. Me peleé con Leo antes de cenar. Con razón, yo lo noté bastante extraños. Leo se molestó conmigo... ...porque le dije... ...que a veces soñaba que nos besábamos como las novelas, que nos abrazábamos. ¿Y Leo se molestó por eso? Sí, mi hijo, que esos pensamientos eran de mujerzuelas. Y yo no sabía que eso era algo malo, yo no sabía. Mi amor, no lo es, no es malo, es normal. Leo exageró. ¿Entonces quieres decir... ...que eso no son pensamientos de mujeres ordinarias, sino de cualquier mujer? Claro, mi amor. Quieres decir que es normal... ...que... ...que es normal que... ...que uno a veces quiera sentirse amada. Que uno... ...sienta que la pasión te quema. Que a veces quieras sentir las manos fuertes, que te están abrazando, ...unos labios húmedos que te están besando. Que eso es más fuerte que cualquier cosa. Ay, Sole. El amor no es malo. El amor no es malo, Fátima. Tienes razón. El amor que yo siento por Leo y tú por Diego no puede ser malo. ¡Vamos! ¡Adelante, adelante! ¡Pásen, por favor, pasen! ¡Ojalá y sepan grabar esa cosa! Ok, me respeto. Espero que aproveches la oportunidad de estudiar en Lima y hacer tu traslado. Aunque siempre está lo de vos. No, 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 yo me quedo aquí en Lima. Si me siento más peruano que la papa la guancaina. Y me gusta todo el asunto marítimo. Es más, quizás si le pida a mi padre que me compre un yate. Te va a encantar, vas a ver. ¿Y Daniela? Ya viene. Querida, por favor, ¿quieres llamarla? ¿Qué tal? No quise algo tan ceremonioso para invitarte a salir, pero tú sabes cómo son las formas de los nuevos políticos, ¿no? Esperamos que aceptes la invitación. No te arrepentirás. La esposa de mi jefe es increíble, es una mujer muy especial. Te juro que es totalmente distinta como me lo hubiera imaginado. Es una persona sencilla, sensible, es buena. Ya vas a hablar de esa señora, ¿no crees? No para de hablar de lo maravillosa que es, de lo buena que es, de lo sensible que es. Bueno, está bien, discúlpame, no sabía que el tema te afectara tanto. Está bien, volvamos a lo nuestro, ¿a qué nos quedamos? Ya no te preocupes, ya entendí todo. ¿Te pasa algo? No. Bueno, en realidad sí. Se trata de echar. No sé qué tiene, pero...